a dos amigos de esta casa, de este espacio libre como el viento, a Kurt Harbert, escritor y periodista, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Kurt? Muy bien, Vicente. Buenos días a ti y a todo el territorio. Gracias. Te mando un abrazo, Kurt, y también saludo al querido Manuel Pedrero. Bueno, querido Manuel, gracias por estar aquí y gracias por lo que ya expuse anteriormente. Un abrazo. Hola, Vicente. Muy buenos días a todo el auditorio de Sin Censura y también al buen Kurt, que lo apreciamos. Y aquí estamos al pie del cañón con problemas técnicos, pero aquí, aquí, a la cita. Buenas tardes. Con lo que tenemos y como podemos, pero vamos con todo. Bueno, mi querido Manuel Pedrero, mi querido Kurt Harbert. Oye, Kurt, pues se burlan del presidente Andrés Manuel López Obrador de incluso hablar de una tregua, de una alianza para no tener conflictos, guerras en el mundo por cinco años. Pero yo no he escuchado a los líderes mundiales de las grandes potencias hablar de esto que con mucho manismo el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirma, confirma hoy en la mañanera. En momentos en que, por ejemplo, el gobierno de Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos, provoca casi casi la tercera guerra mundial al permitir que vaya Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes a Taiwán, en algo que considera China una provocación. Pues creo que hay que reconocer precisamente los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, las propuestas que podrían terminar en la ONU, en donde el secretario general, el secretario Guterres, ha precisamente prendido las alertas por estos jaloneos entre las grandes potencias mundiales, Kurt. Sí, Vicente, es un tema de suma importancia, el que tocas aquí. Pues antes que nada me parece una propuesta de sensatez por parte del presidente de México. En un momento en que parece que ningún otro líder del mundo pues está actuando con esta misma prudencia, sobre todo no los grandes líderes de las potencias. Y me da gusto ver un México que se esté proyectando a asuntos internacionales. Algunos podrían decir que es una propuesta utópica, en cierto sentido sí lo es, pero vaya, ningún gobierno anterior pudo haber tenido la autoridad moral para hacer una propuesta así. Me da gusto de entrada que México se esté proyectando en asuntos de diplomacia internacional cuando realmente hace mucha falta. Lo que vemos ahora en el mundo es un Estados Unidos que está actuando no solamente con su beligerancia de siempre. Esto de Estados Unidos se espera, pero con una imprudencia realmente que asusta, que asusta ahora. En el asunto de Ucrania, aunque obviamente condenamos la invasión por parte de Rusia, lo que vemos es que en Estados Unidos, que lejos de querer descalar el conflicto, lo está asusando. Y la estás usando cada vez más, lo que en un mes piensa que es algo demasiado, ese tipo de armamento sería demasiado para enviar a Ucrania. Y ya dos semanas después está enviando ese tipo de armamento. Ya se está metiendo cada vez más en una guerra proxy y una guerra de terceros con Rusia a través de Ucrania, que obviamente beneficia mucho a la empresa armamentística de Estados Unidos. Pero no hace nada para llegar a la paz en la región. De hecho, lo que va a hacer es prolongar la guerra en Ucrania con cuerpos ucranianos enfrente, ¿no? No de Estados Unidos, sino de ucranianos, ¿no? Cuando realmente ya hay un mapa ahí de ruta para intentar llegar a una paz ahí, al que pudo haberse logrado desde antes, ¿no? Que es exigir que Ucrania sea un país neutral y que se respeten los acuerdos de Minsk y Minsk II, ¿no? De hace varios años. Bien. En cuanto, al mismo tiempo, en cuanto al asunto de Taiwán, vemos una provocación increíble. Por parte de la jefe de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que llega a Taiwán en lo que es casi una visita de Estado, ¿no? En un avión de las fuerzas armadas ahí, ¿no? Recordemos que Nancy Pelosi no es cualquier persona en el gobierno de Estados Unidos. Es la tercera en mando. Después del presidente y el vicepresidente, luego va la jefa de la Cámara Baja. Entonces, ella está en el mando directo a la presidencia, ¿no? Por eso la importancia de su papel y lo importante de lo que hace cuando hace visitas, ¿no? Entonces, ella llega a Taiwán con todo el aparato como si fuera una visita de Estado, ¿no? Cuando Estados Unidos sigue, por lo menos en papel, observando la política de una China, ¿no? Es decir, por lo menos, formamente, Estados Unidos sigue, desde el gobierno de Nixon, con la política de una sola China, ¿no? No dos, ¿no? Me parece de una sintatez increíble, ¿no? Parece que Estados Unidos está haciendo todo como para provocar al mismo tiempo dos poderes nucleares grandes, ¿no? Ni siquiera Joe Biden quería que Pelosi fuera a Taiwán. Pero Biden es un estado tan débil en su presidencia y con una popularidad tan baja, pues que ni siquiera él, como presidente de Estados Unidos, pudo impedir su visita, ¿no? Que de por sí es solamente preocupante. Es decir, ¿quién tiene el timón ahora del gobierno de Estados Unidos? Ante la debilidad y, obviamente, pues, el declive de Biden, hay que decirlo, ¿no? Entonces, básicamente, Nancy Pelosi está ahí como actor, ahí improvisando su propia política exterior, ¿no? No la del presidente, no la del Departamento del Estado, no la de una política formamente acordada entre los poderes, ¿no? Entonces, ante todo eso, vemos realmente un asunto donde estamos ante un peligro de una guerra nuclear más fuerte que hemos visto desde el fin de la supuesta guerra fría, ¿no? Que en cierto sentido, pues, ha sido resucitada o nunca terminó, ¿no? Y es preocupante. En este marco es importante una propuesta como la del presidente, que si bien no va a prosperar en el corto plazo, ¿no? Dada esta combinación de beligerancia y, pues, provocación de Estados Unidos, es importante poner esa propuesta sobre la mesa. Es decir, ¿dónde está la ONU? ¿No? ¿Dónde está la ONU? Como dijo bien el presidente hoy en la mañanera, ¿no? Y antes el presidente ha criticado, ¿no?, justamente a la ONU para ser un florero de los grandes poderes, ¿no? Entonces, ¿dónde está la ONU ahorita? Si su papel debería ser la de hacer el tipo de propuestas que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, yo pongo esto ahí de entrada, que en medio de una situación de beligerancia, una escalación muy desestabilizante, es importante apostar por ese tipo de propuestas, por imposibles que pudieran parecer en el corto plazo. Así es, tengo entendido que le ha jugado una mala pasada el servicio de electricidad a Manuel Pedrero y, en efecto, en la Ciudad de México se le fue la electricidad y, por eso, déjenme saludar también a mi querido Toño Ruiz en esta mesa de diálogo. Toño, pues, las cosas que pasan en una transmisión en vivo y en directo. Por cierto, ¿qué piensas? Ya vimos una propuesta del presidente hacia lo internacional, pero hacia lo nacional también vemos a un presidente que es todo menos lo que han querido pintar de él y hoy lo confirma. ¿Qué han dicho de él los panistas? Que es un intento de dictador, que es un autócrata, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador le apuesta, como siempre, a la no censura, aunque se trate, aunque se trate de Felipe Calderón. Vean y escuchen y después vamos con la opinión del querido Toño Ruiz. Pues son enfoques distintos, es que somos distintos. Son dos proyectos distintos, son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos le llaman populismo, paternalismo, todo lo que se destina a apoyar a la gente. Y consideran que es fomento lo que se destina a apoyar a los potentados o rescate. Y además, pues mucha hipocresía en todo esto. Ya hemos dicho que la principal doctrina de los conservadores es la hipocresía, pero tiene el expresidente Felipe Calderón todo el derecho de manifestarse y hasta me da gusto que no coincidamos. Ahora, si lo que estuviésemos haciendo estuviese mal y afectara al pueblo, entonces sí, tendrían razón. y nosotros en vez de caer en la autocomplacencia, tendríamos que rectificar. Pero no... Fíjate, fíjate qué importante lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Toño. Que revisen lo que están haciendo esos que son retuiteados o retomados por los que tanto daño le han hecho a México. Sí, nos cae como patada al hígado que Felipe Calderón, con mucho descaro, critique, opine, pero al final todos somos libres, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay muchos que se dicen del movimiento que terminan siendo tomados como carnita por los neoliberales. A eso me refiero, mi querido Toño. Sí, esa es la realidad. Te saludo con mucho gusto, Vicente. Saludo a Kurt Hartberg aquí en Sin Censura. Fíjate que ahora que el presidente dice que tiene todo el derecho de manifestarse Calderón, hay que plantear cómo es que en otros momentos históricos de México ni expresidentes ni ciudadanos de a pie podían expresarse libremente como lo hace hoy en medio de la hipocresía y de una calidad completamente nefaria Felipe Calderón. Esa es la realidad. Quiero mencionar que hemos detectado en redes sociales también junto con esta campaña que quiere difundir que supuestamente hay unos videos que tiene guardados Enrique Peña Nieto. Hay otra en la que se asegura que López Obrador hace listas sobre tuiteros. Y yo digo, bueno, no creo que haya listas sobre tuiteros, no creo que haya algún tipo de enfrentamiento claro por parte del gobierno hacia la expresión libre de muchos porque se han aventado a incluso mentarle la madre en su cara ahí en México al presidente López Obrador. Me recuerda cuando tú por primera vez le mentaste la madre a Enrique Peña Nieto. Lo hicimos, lo hiciste tú desde los Estados Unidos porque si lo hubieras hecho en México te hubieras seguramente visto en muchos problemas. Muchos mexicanos enfrentaron una persecución terrible no solamente en tiempos de Enrique Peña Nieto sino en tiempos de Felipe Calderón. Tenemos que mencionar hasta el cansancio el caso de alguien como Jesús Lemus quien precisamente al exhibir vínculos que tenía la hermana de Felipe Calderón con un líder del crimen organizado en Michoacán y al exhibir los vínculos de Genaro García Luna precisamente con el crimen pues se le fabrica un delito lo meten a la cárcel lo torturan las mismas autoridades y lo dejan en Puente Grande un largo tiempo hasta que después le dicen bueno, disculpe usted no era usted al que acusábamos precisamente de crimen organizado. Yo creo que esto sí debería aunque sea reconocerse por esos medios de comunicación esos voceros de la ultraderecha pero ni siquiera eso o sea ni siquiera eso constantemente están gritoneando ¡ay! nos están censurando pero nos están censurando se la pasan censurándonos ¿y quién los está censurando? Dicen lo peor de lo peor tienen todos los foros de la televisión todos los foros de la radio están invirtiendo muchísimo dinero en redes sociales así que resulta verdaderamente ridículo de hecho nosotros quisiéramos que Felipe Calderón hablara aún más que no se quede tan callado porque fíjate muy opinador experto cuando se trata de la economía incluso del crimen organizado de la violencia de la pandemia de lo que tú quieras pero tan pronto se presentan acusaciones formales o se habla más fuerte sobre su amigo Genaro García Luna sobre lo que pudiera tener repercusiones ese juicio sobre cómo podría ser el investigado también o analizado por la inteligencia financiera se queda callado en redes sociales esa es la gran hipocresía necesitamos en todo caso que siga hablando que se siga es como estos cuates que perdón que interrumpa con esto es como estos cuates que nos atacan sin censura que dicen ser obradoristas y son más panistas que la chingada estos cuates constantemente se embarran ellos mismos ellos son los únicos que se exhiben ellos solos con su discurso lo mismo lo mismo con Felipe Calderón él es el que se embarra solo y pues que siga opinando yo sé que usted a lo mejor que nos ve que nos escucha le molesta muchísimo lo que dice Felipe Calderón en redes sociales oiga esto es un precedente absoluto para la fiscalía de Nueva York oye mi querido Toño déjame ir con Kurt Harvard antes de de cerrar la mesa de diálogo quiero escuchar también tu opinión acerca de los esfuerzos conjuntos que han anunciado los gobiernos de Bolivia y de México el canciller Marcelo Ebrard anda en Sudamérica y ya anunciaron acuerdos sobre litio me imagino que al sur suena muy importante retomar el tema de litio para la industrialización para la explotación insisto hacia el sur pero hacia el norte yo creo que no cayó muy bien que digamos que Marcelo Ebrard anda haciendo acuerdos con el gobierno de Bolivia importante lo que lo que se anuncia desde Sudamérica por parte del secretario de relaciones exteriores Kurt si Vicente yo celebro muchísimo esta noticia yo celebro muchísimo esta noticia yo creo que exactamente por ahí donde hay que ir México tiene uno de los depósitos de litio más importantes en el mundo en Sonora y en otros estados de la república y ya se ha tomado el paso muy importante de nacionalizar el litio ya hay unas cuantas concesiones que se realizaron en gobiernos anteriores que están siendo revisadas pero la nacionalización del litio llegó a tiempo para impedir pues lo que ha pasado en otros ramos como de otros minerales esto lo celebro ya pero obviamente hay otros países en América del Sur que tienen importantes depósitos de litio hemos visto claramente el caso de Bolivia que ya desde hace años el gobierno del MAS ha estado trabajando para desarrollar sus depósitos y esto incluso fue un factor importante en el golpe de estado que vimos en el 2019 como bien dijo Evo Morales en su tiempo y confirmado por Elon Musk de Tesla que podemos hacer un golpe de estado cuando nosotros queramos entonces fue una enorme victoria del pueblo boliviano de revertir en un año este golpe y vemos ahora los supedorañes que ya está en cárcel donde merece estar por mucho tiempo también Argentina es decir hay otros países de América Latina que tienen importantes depósitos de litio entonces yo creo que lo que es importante con ese tipo de acuerdos que se están tejiendo es un asunto donde el litio no solamente debe ser visto como un mineral primaria para exportación como ha sido el papel de América Latina desde hace siglos exportación de materias primas al llamado primer mundo sino de hacer esfuerzos en conjunto para desarrollar este litio aquí en América Latina el litio es un mineral fundamental para baterías para coches eléctricos celulares también tiene usos farmacéuticos y otras cosas el litio es fundamental para toda la rama de cosas entonces lo que quiero ver son estos esfuerzos en conjunto internacionales para realmente desarrollar el litio aquí en América Latina en lugar de solamente venderlo al mundo llamado desarrollado ya Bolivia ha hecho avances en el asunto de coches eléctricos ¿por qué no podemos hacer coches eléctricos en México en América Latina? ¿por qué no se puede usar el litio no solamente como materia prima sino como un motor para un desarrollo más sofisticado? eso no va a pasar de la noche a la mañana eso no va a pasar de la noche a la mañana pero haciendo esfuerzos en conjunto se puede hacer una industria una empresa Panamérica Latina de litio y ahí empezamos a ver propuestas muy interesantes muy muy interesantes en ese respecto recordemos que ahora estamos viendo que con la guerra en Ucrania con las tensiones en Taijuan por ahí recordemos bien de dónde vienen todos los chips del mundo gran parte de Taijuan de Corea del Sur de esos países entonces si hay una guerra en Pacífico o incluso este aumento de tensiones ¿qué va a pasar con el suministro de chips? que pues todo depende de eso entonces lo que estamos viendo ahora es pues un paso hacia atrás desde el sueño de la globalización neoliberal ¿no? de los noventas y primeros años de este nuevo siglo y estamos viendo una creciente nacionalismo nacionalización y regionalización de cosas porque justamente hemos visto que entre la pandemia y esas crisis de guerras y tensiones ¿no? este no se puede depender ¿no? tan ilusoriamente de la cadena de producción globalizada por eso China está este haciendo nearshoring de muchas de sus empresas aquí a México ¿no? para estar cerca al mercado de Estados Unidos ¿no? entonces es en marco de todo esto que este el asunto de crear una empresa pública Panamérica Latina de litio es tan 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 importante en el contexto de en un mundo donde las cadenas de producción han sido destabilizadas por la crisis sanitaria y por esos conflictos bélicos donde Estados Unidos está teniendo como mencioné en mi primera intervención un papel sumamente provocador querido Kurt me parece que acabamos de perder la comunicación con Vicente Serrano pero pues ¿qué te parece que vamos a otro tema importante de estos que estamos planteando? ¿ya tenemos a Vicente? ah perdón quieren que no disculpen me lo voy a porque me mandan la indicación porque no los escucho bien discúlpenme más bien me parece que tenemos que seguir con el programa y pues en esto me piden que participe en la en la mesa yo querido Kurt también también para cerrar sobre este este tema y le pido a don David que nos grabe grabenos don David al hablar precisamente de litio de cómo es que es absolutamente necesario su explotación yo lo que quiero decir en cuanto a este interesante tema es que seguirán habiendo muchas pues situaciones ajenas a tanto Bolivia como a México ajenas de parte de empresarios y de gente con mucho poder en todo el mundo como bien menciona Kurt Hart no es una situación pues vamos no vamos no una situación no clara el hecho de que haya ocurrido un golpe de estado recientemente en Bolivia el mismo gobierno de Bolivia el mismo Lucho Arce actual presidente de ese país el nuevo Morales ese líder legendario de esa nación hablan de cómo esto pues se fraguó precisamente por los intereses que tienen con el litio con ese mineral del futuro yo creo que incluso se podría agregar a este esfuerzo latinoamericano si en algún momento se permite pues la participación de otros países para que se pueda explotar de mejor manera y que sea un pues vamos un elemento que se puede utilizar en todo caso en su en su momento por parte de pues vamos solamente el estado me parece que ya tenemos de vuelta a Vicente Serrano regresamos contigo Vicente muchas gracias Toño y cerremos aquí agradeciéndole también a Kurt Harvard que haya estado con nosotros aquí en Sin Censura mi querido Kurt gracias por siempre llegar a las citas con la audiencia de Sin Censura porque no cerramos invitando a la gente para que te apoye para que te respalde si gracias Vicente a todos yo estoy en Twitter no arroba Kurt Hackbarth ahí mi nombre completo ahí me pueden seguir ahí posteo pues mis ideas y mis artículos también escribo para la revista Jacobin este mes voy a tener una entrevista muy interesante con Carlos Pérez Ricard que es un miembro de la Comisión de la Verdad este acerca de la Guerra Sucia en México vamos a hablar de eso en mi nueva entrega en Jacobin también este escribo una columna en este sentido común cada primer lunes este del mes esta vez fue acerca del TLC el TEMEC ahí está en mis redes también y también sigue nuestro editorial Matanga Taller Editorial que está en Facebook que está en Instagram para seguir apoyando esta literatura ojaqueña mexicana voces independientes y nueva literatura aquí estamos te mando un abrazo muchas gracias por acompañarnos y Toño tú también tienes tu cuenta en Twitter así es por favor sígame en jantonioruish arroba jantonioruish porque está buena la batalla royale que se desarrolla en Twitter muchas gracias así es mi querido Toño te mando un abrazo y le mando un abrazo también a Kurt Harvard un abrazo Gracias.